de no poder despegar y buscar a pesar de los años a través del tiempo caminar descalzo Caminar despierto que permite compartir con ustedes proyectos, experiencias, alternativas diversas que nos permitan ver las cosas desde otras orillas lugares desde donde normalmente no nos ubicamos para ver las cosas no solamente sobre temas de educación sino sobre la vida misma también Nuestro invitado de hoy es Germán Doin, cineasta argentino y director del documental la educación prohibida. Este es el resultado de una amplia y profunda investigación en que trata sobre y revisa diferentes experiencias educativas de los países de nuestra región y de España también. Hablamos de una película de dos horas, de más de dos horas de duración Entonces esta presentación de ser un resultado de una investigación amplia y profunda no es solamente un desigual. Germán, bienvenido a mi encarico y es una alegría tenerte con nosotros Bueno, muchísimas gracias por la invitación El placer es mío y bueno, dispuesto y disponible aquí para conversar y compartir Qué bueno La canción que hemos venido escuchando al inicio del programa y que al final vamos a repetir completo el video completo es una canción que eligió Germán se llama Desaprender de Adrián Berra y es una canción elegida porque lo vincula de una manera especial al tema que vamos a tratar hoy que es la educación prohibida mirando una educación que también existe Germán, cuéntanos por qué elegiste esta canción Bueno, en primer lugar porque conozco al cantautor es una persona que conocí en los caminos de investigación de la educación prohibida ya cuando estábamos realizándola hace mucho tiempo y desde entonces él ha crecido mucho como cantautor y uno de sus temas de interés siempre es la infancia y la transformación, el cambio de paradigmas y esta canción en particular habla sobre eso sobre quitarse o la importancia de como adultos quitarnos de encima aprendizajes que han sido grabados a fuego entonces para abrir espacio para otras nuevas maneras de estar y de ser y de relacionarnos y vincularnos y además coincidentemente Desaprender es el nombre del espacio de formación que yo coordino que por ahora es un espacio de formación virtual que tiene esa búsqueda y esa intención y lo que hace es promover experiencias de educación alternativa así que bueno cuando me invitaron a elegir una canción bueno, fue una feliz coincidencia sí, te agradezco la canción es linda yo no conocía a Adrián debo reconocerlo pero he estado a partir de esto chequeando su material está muy bueno gracias bueno pues Germán la educación prohibida tiene 91 extractos de entrevistas sobre 41 experiencias educativas también es un montón y me preguntaba ¿cuánto tiempo te ha llevado organizar todo ese trabajo toda esta información para tener una producción tan buena como es el documental? si nos puedes contar del proceso por favor bueno, el proceso de la educación prohibida fue un total de 3 años exactos desde el inicio de la producción la idea el comienzo de la investigación hasta el estreno claro que este trabajo que tú dices de ordenar el material el contenido fue un fragmento de todo eso pero lo cierto es que en total fueron 3 años fue aproximadamente un año y medio dos de proceso de investigación que incluía viajes por diferentes partes de Latinoamérica por España y después hubo un año aproximadamente en la segunda mitad digamos se pisaron un poco esos dos procesos de investigación con la realización de lo que se llaman las escenas ficcionales de la película que es una historia argumental que va hilando las temáticas y todo el proceso de montaje ¿no? que tal vez es lo más complejo lo que más más un año aproximadamente tú eres cineasta eres un comunicador ¿de dónde viene este interés por la educación? bueno sí yo soy un o sea de formación sí mi formación es en comunicación es en producción de televisión de radio de medios de comunicación pero yo llegué a la comunicación y me formé en ese ámbito principalmente con un sentido formativo es decir se dice en comunicación o en medios de información en medios de comunicación aparecían estos tres objetivos de los medios de comunicación ¿no? de informar entretener que son los que más los que más circulan en la pantalla y formar ¿no? y muy poca gente se propone o se propone dedicarse a los medios audiovisuales para formar en mi caso fue al revés mi objetivo principal era producir contenido que permitiera que las personas aprendan algo nuevo que conocieran algún universo nuevo y el universo que yo tenía más a mano y que a mí me interesó desde muy pequeño era el del aprendizaje de la educación ¿no? ya desde muy pequeño tenía como visión crítica de la escuela y era un tema de interés incluso en la escuela media o escuela secundaria ¿qué era lo que lo que a Germán estudiante le molestaba de la educación? bueno en primer lugar yo 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 era muy voy a o sea ser completamente honesto ¿no? yo era muy buen estudiante yo era estudiante que portaba la bandera de ceremonias por sus altas calificaciones y demás y ir a la escuela no era algo difícil en términos de aprendizaje pero sí me parecía era muy crítico o estaba no estaba a gusto con lo que la estructura de la escuela decía de cómo teníamos que vivir digamos con la lógica competitiva incluso yo estando o sea siendo de alguna manera privilegiado en ese campo no me parecía que era la forma ¿no? de verme por ejemplo en lógicas de competencia con mis mejores amigos y que toda esa dinámica era solamente fruto de la estructura escolar digamos que en algunos puntos podía sacar en términos históricos lo que ha hecho la escuela lo que representó la escuela puede sacar lo mejor de algunas personas pero que también puede sacar lo peor y yo creo que en ese sentido la escuela y es algo que yo veía ya desde muy chico la escuela reproducía los males sociales ¿no? la competencia la desigualdad la negación del otro la discriminación ¿no? la falta de solidaridad es decir cuando uno tiene 12, 13 o 14 años no hay acto más solidario que ayudar al compañero en el examen a que pero ese acto es es castigado ¿no? por la escuela entonces por poner un ejemplo pero en realidad podríamos encontrar muchos otros entonces yo creo que ese es el elemento más fuerte y principalmente por hacerlo todo alrededor de una norma de una estructura de un tratar de de guiarse por un criterio que que es solo un criterio digamos que hay muchas formas de ver el mundo que hay muchas formas de aprender de comprender y eso yo lo vi principalmente al ver que que amigos míos que no podían pasar de año o que o que no eran no estaban no eran agraciados digamos en los exámenes si tenían destrezas habilidades saberes que yo no tenía y que yo quería aprender por ejemplo en el ámbito de los deportes o en los vínculos sociales o en la posibilidad de disfrutar por ejemplo ¿no? yo de niño digamos era uno de esos niños que por estar atento a rendir lo que se esperaba me permití disfrutar muy poco y eso es algo que es pero es una condición fundamental para una infancia plena ¿no? y a veces nosotros la castigamos desde la escuela ¿no? la escuela tiende de alguna manera a demonizar el placer el juego ¿no? o elementos que en realidad en términos yo diría como más terapéuticos son signos de bienestar son hasta condenados ¿no? por ejemplo la empatía la solidaridad esto que estábamos mencionando recién cierto y entonces bueno perdónenme quienes no han visto todavía la educación prohibida y la pueden ver porque está no solamente está en YouTube sino que se alienta a que la vean a que la compartan además ¿no? este yo quería referirme un poquito entonces a estos personajes que hacen esta línea de ficción ¿no? el profesor con los dos chicos que están permanentemente la directora un poco pero son tu voz ¿verdad? he encontrado en los textos de ellos lo que estás contando ahora es un poco tu hilo ¿verdad? absolutamente sí y no solo eso sino que también en parte las escenas no son exactamente así por supuesto porque para que funcione la ficción hay que construir pero muchas de las escenas tienen que ver con cosas que me han sucedido a mí o que yo he visto que le sucedían a otras personas ¿no? momentos vinculados a esto a espacios en conversación con docentes con directivos yo tuve de hecho una experiencia personal cuando terminé la escuela media de escribir con una amiga un discurso de fin de año que no fue tan tan radical como se muestra la película ni tan ni tan fuerte en ese sentido pero sí era crítico y con guiños de con guiños o sea era humorístico y con guiños muy críticos ¿no? y no y no a todo el mundo le cayó bien digamos ¿no? entonces no tuvo necesariamente buenas repercusiones entonces sí claro está la historia esa está 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 construida sobre sobre mi historia de alguna manera déjame decirte además que los actores son excelentes ¿cómo dónde los reclutaste? los adolescentes fueron una convocatoria uno de ellos Santiago que es el protagonista que se llama Martín en la en la ficción de hecho simultáneamente junto con con su trabajo en la educación prohibida luego llegó a ganar premios digamos hoy es un actor bastante reconocido para la edad que tiene ¿no? porque es un actor muy joven y y bueno la verdad que ha sido una felicidad digamos trabajar con ellos y bueno y los adultos son actores ya consagrados algunos ¿no? en el caso de Gastón Pols que es muy reconocido en nuestro país y otros actores que son actores independientes que trabajan más en el circuito del teatro aquí en la ciudad de Buenos Aires y demás que bueno se prestaron también para para la prolícula todos lo han hecho de buena voluntad digamos ¿no? porque en ese momento el proyecto fue totalmente autogestionado digamos ¿no? no contó con fondos del estado que son aquí los necesarios para hacer un documental por ejemplo Ya pues me voy a salir de lo técnico para que no me odien pero los invito a todos realmente a ver este este trabajo es súper súper importante y riquísimo para para quien esté interesado no solamente en educación en realidad sino en verdad en en crianza en ser críticos ante lo que nos propone el sistema educativo en nuestro país y bueno ya estamos viendo en la región también ¿no? Germán en la educación prohibida bueno se estrenó en 2012 tú percibes desde esta perspectiva de tiempo que han cambiado algunas cosas no sé si ha seguido haciendo investigación se ha seguido pendiente del tema educativo ¿qué cambios has encontrado en estos años si es que los ha habido? bueno yo puedo decir dos cosas dos fenómenos distintos de distintas escalas yo he continuado y sigo hasta el día de hoy hoy de hecho coordino un espacio educativo alternativo en Buenos Aires así que me he dedicado a eso y también un poco también a seguir el proceso del impacto del documental en los últimos años hay dos fenómenos uno de ellos para mí es que el documental ha acompañado un proceso de revisión pedagógica que existía antes del documental digamos que no es para nada digamos mérito nuestro pero que el documental yo creo que acompañó y empujó mucho más ¿por qué? porque permitió que muchas personas estudiantes principalmente o gente que estaba interesada en la pedagogía se encuentren con que había otra mirada de la pedagogía incluso mucha gente se acerca a estudiar pedagogía y educación después de haber visto el documental entonces lo que quiero decir es que hoy hay generaciones de docentes que vieron el documental con 17 años antes de elegir la docencia como carrera yo lo he escuchado y muchísimo y eso se va a ir filtrando digamos como se han ido filtrando otras ideas en el campo de la pedagogía a tal punto que hoy hay muchas creo yo más experiencias de innovación pedagógica impulsadas por docentes desde su aula desde su espacio no de nuevo no mérito del documental pero el documental le ha ayudado a construir una cultura de renovación pedagógica así que ese es un pequeño aporte pero otro tal vez gran aporte en otro ámbito que es un ámbito tal vez en una escala tan grande que es el ámbito de la educación alternativa el documental el documental sin duda y ahí sí no puedo no decirlo porque lo recibo a diario ha sido la razón por la cual muchos docentes que ya tenían una visión pedagógica transformadora encontraron la fuerza la red de apoyo y la inspiración para hacer su propia escuela su propio modelo entonces y eso tiene más que ver con algo que hemos tratado de seguir es muy difícil registrarlo a nivel internacional pero las escuelas alternativas se han multiplicado en los últimos 10 años como nunca antes digamos entonces en la Argentina cuando yo salí en la búsqueda habían 10 y hoy son 400 en España cuando yo fui en la búsqueda esto habían 100 y hoy son 1200 escuelas es decir eso creo que tiene que ver obviamente con el momento con internet y demás pero la película ha jugado un rol fundamental porque si bien esto que sucede que tú dices bueno no sé quiénes no la han visto que mencionas yo sí por seguridad sé que en el ámbito de la educación alternativa todos la han visto digamos ya es como sería es muy difícil encontrar personas que no la han visto en el ámbito de la educación sí todavía hay mucha más gente que no la ha visto que está o que se está acercando a ella ¿no? que igual es una novedad es muy rico escucharte porque wow esas cifras son impresionantes y y claro normalmente bueno suele pasar que a veces vemos una película y tiene una influencia tan directa en nuestra vida ¿no? podemos vernos reflejados podemos encontrar hasta salidas ¿no? a situaciones que vivimos y por qué no por qué no en estos términos ¿no? educativos me parece una maravilla en verdad y me pregunto han sido 41 experiencias educativas que se ven en el documental o que se mencionan que se trabajan un poco ¿no? de todas esas experiencias que has conocido ¿cuáles te han parecido las más sorprendentes las más ricas y que a la vez pueden ser replicables? bueno no es una pregunta compleja porque no hay una sola ni hay un grupo reducido ¿no? yo yo tengo además una atracción a experiencias innovadoras que tal vez son experiencias algunas personas me lo preguntan de otra manera me dicen bueno ¿cuál escuela llevarías a tus hijos? hay escuelas que yo las veo y digo son fascinantes me encantan me encantaría ayudar a que se multipliquen y lo hago pero no llevaría a mis hijos son cosas distintas ¿no? es como que creo que o sea yo soy en ese sentido como promotor de estas experiencias porque creo que tiene que existir como la diversidad pedagógica porque me parece que de la diversidad pedagógica solo hay la posibilidad de que emerjan nuevas cosas no es que creo que tenemos que llegar a un modelo replicable que solucione los problemas de la educación sino creo que tenemos que que sembrar la mayor variedad posible y de esa y de esa riqueza digamos emergerán nuevos procesos más transformadores todavía ¿no? entonces me encantan las experiencias de educación libre yo soy como un enamorado de las experiencias de educación libre que creo que tienen muy mala prensa y que creo que de alguna manera muy poca ha habido muy poca apuesta de parte principalmente diría yo de la academia de la educación digamos ¿no? que no le presta atención a lo que no puede medir entonces yo creo que que son las que han sido tratadas más injustamente y creo que hoy en día son las que tienen el potencial transformador que necesita la actualidad la sociedad hoy ¿no? que tiene que ver con crear una cultura de bienestar con crear ciudadanos que puedan vivir en paz en armonía digamos conectados con sus deseos digamos ¿no? me parece que eso es como lo más urgente de alguna manera mirar a las experiencias de educación libre o que se conocen como educación libre como educación democrática bueno hay montones de categorizaciones de hecho yo me he dedicado un poco a ordenar un poco ese campo ese universo de categorías después de la educación prohibida porque en la educación prohibida aparecen todas como juntas y después hay experiencias que tal vez no se concentra tanto en la renovación pedagógica en el laboraje pedagógico sino más bien en cómo eso tiene impacto comunitario digamos entonces ahí hay experiencias que me parece que es clave también observar y mirar digamos yo hablo de cuando pienso cuando lo propongo cuando miro las escuelas alternativas yo creo que las alternativas bueno ese recorte 41 es como un recorte hay muchas más fuera de eso pero son son un arcoiris digamos de formas de entender la educación que son todas válidas y que nos tienen que inspirar a pensar una escuela un sistema educativo una mirada hacia la infancia integral digamos no es que creo que haya que elegir un modelo digamos sino es que creo que hay que construir modelos integrales y contextualizados que entiendan la complejidad del aprendizaje la complejidad del presente que estamos viviendo entonces hay gente que dice ah bueno hay que enseñar a leer y escribir de tal manera y la verdad es que no yo no creo que haya una manera digamos bueno ah entonces no hay que enseñar y dejar que aprendan solos tampoco digamos tampoco quiero decir puede que sí para algunos casos puede que no para otros para mí el mayor trabajo es conocer la diversidad de abordajes e intervenciones posibles en relación siempre y siempre conectarlos con los niños con los que estamos acompañando es como que siempre volver a la aquí y la ahora y esa persona que está presente ahí y cuál es su historia y en función de su historia del contexto en el que vive de lo que se está proponiendo de lo que también esperan las familias aunque no solo de lo que esperan las familias de lo que también desea hacer aunque no solo de lo que desea hacer ese niño o esa niña quiero decir ahí construir un punto de equilibrio para ver cuál es la mejor intervención la más transformadora la más rica para esa persona en ese momento y creo que para eso es necesario conocer y tener como una caja de herramientas muy muy amplia y creo que en ese sentido eso es lo que pasa con la educación tradicional tenemos caja una caja de herramientas muy limitada unos marcos unas órdenes de aplicaciones de esas herramientas muy limitadas entonces bueno una buena abordaje es salir a buscar otras herramientas sí genial pero tampoco nos casemos con otras herramientas digamos ahora ya descubrí que puedo usar o sea que ya no tengo que dibujar con lápiz y puedo dibujar con pinceles y dibujo todo con pinceles no bueno hay otras más y a veces también toca el lápiz entonces creo que es un poco más esa idea de lo que me he lanzado a hacer yo creo que con la educación prohibida medio intuitivamente y ahora como que con un fondo un sentido más tal vez más profundo que redescubierto es acercar a la gente otras miradas posibles para que enriquezcan la propia pero no para que la reemplacen claro claro y además sí podemos realmente tomar como nuestras vidas independientemente de la educación o sea tomar modelos también y adaptarlos a lo nuestro ¿no? sí y mira desde tu ejercicio este ejercicio increíble con la educación prohibida para ti o sea después de toda esta no solamente la educación prohibida sino en tu ejercicio porque entiendo por lo que has dicho que estás muy cercano a la educación ¿no? en este proyecto ¿qué es ser maestro para ti y por qué es tan importante serlo? bueno yo creo que a mí gusta más la palabra son dos palabras van a mí muy distintas a mí me gustan las dos pero las quiero tratar de definir una es ser educador ¿no? y otra es ser maestro entonces ser educador para mí que es la palabra creo yo que la que deberíamos usar no porque maestro no me guste ¿no? ahora voy a describir por qué pero ser educador creo que tiene que ver con 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 un profesional aunque puede ser vocacional digamos pero con una persona que pone la energía en acompañar a un otro a desarrollar conocimientos saberes aprendizajes ¿no? y hay un para mí conjuga bien con acompañar digamos educar es acompañar al otro en su proceso de desarrollo y obviamente de aprendizaje ahora ser maestro yo creo que tiene como una una connotación un poco más amplia un poco más profunda y y y y tal vez mayor responsabilidad y creo que es algo solo que solo se puede llegar a ese lugar después de determinado trabajo después de determinado recorrido y creo que hay una hay un elemento que me parece fundamental que me parece que el maestro nunca se define a sí mismo el maestro lo define el el estudiante el estudiante define quién es el maestro ¿no? entonces así como de alguna manera un artista bueno el público digamos ¿no? uno puede decir que es artista pero si no hay un público que me diga que yo lo soy ¿hasta dónde eso es arte? ¿no? es como quiero decir entonces algo por el estilo también quiero decir me parece como que el maestro es un lugar que uno no se puede formar para ser maestro ¿no? es el devenir de un proceso entonces yo creo en ese sentido a mí me ha inspirado esta visión entender que bueno que hay pocos maestros no hay tantos ¿no? maestros y maestras son aquellos que uno elige de los cuales uno elige aprender digamos un recorrido una experiencia y demás entonces creo que pero claro que sí me encanta que hayan maestros y creo que tienen que seguir habiendo maestros pero pero lo que quiero decir es que creo que tenemos que sí quitarle a la educación la necesidad de que siempre sean maestros digamos del maestrasgo es decir de siempre poner a alguien en el lugar de sabiduría que no se puede poner uno sino que nos eligen para estar en ese lugar o no nos eligen digamos y tampoco sería un problema ¿no? muy cierto las propuestas formales y alternativas en educación con frecuencia hablan del niño como protagonista de su aprendizaje ¿no? es como una frase hecha que se repite el niño es protagonista ¿cómo se logra eso en la práctica? según tu opinión tu experiencia ¿has visto que en algunas de estas escuelas que has visitado y que has podido estudiar ¿eso ocurría realmente? sí sí igual quisiera decir antes como que es importante que para mí la idea es que el niño sea protagonista de su aprendizaje pero ojo con esto no protagonista de la escuela no protagonista del sistema educativo ¿no? no protagonista de lo que está sucediendo en el momento es protagonista de su aprendizaje entonces sí lo que él está aprendiendo ahí si él no está si él no está si el yo no está presente como sujeto y la verdad es que si es un observador ¿quién es el protagonista? digamos si no es el niño de su proceso de aprendizaje ahora en una institución educativa en un proceso educativo donde hay otros me parece que el protagonista esto lo dice un educador que me parece que bueno que tiene una experiencia también un maestro en este caso que es José Pacheco que dice el protagonista es el vínculo el protagonista ahí no es ni el niño ni el adulto con sus intenciones ni la currícula ni la planificación ni las imposiciones del Estado ni el aula ni la pizarra ni el contenido es lo que sucede ahí entre en la relación de todo eso ¿no? entonces en esa relación el protagonista de su aprendizaje es el niño y el protagonista de su proceso de acompañamiento educativo es el adulto uno tiene que estar mirándose a sí mismo en cómo está pero con cuidado de no entrar en el campo del otro de no invadir en el campo del otro y si entrar entrar con respeto sabiendo que está entrando en el proceso de aprendizaje del niño que es propio ¿no? entonces ¿cómo sucede? y yo sucede para mí creo que esto con mucho trabajo de formación en primer lugar de esto que yo llamo desaprendizaje es decir de que el adulto se lance a un proceso de comprender las maneras podría decir las formas intervencionistas o directivas o que pueden poner en riesgo el aprendizaje protagónico del niño que pueden invadir ¿no? que bueno que también se perdone porque la verdad es que se nos escapan todo el tiempo se nos escapan como padres como madres y como educadores entonces tampoco es que pero sí pero sí que haya un compromiso con mirarlo ¿no? hay algo que sucede ahí en observar y en mirar como yo desde mi historia desde mi búsqueda como educador como adulto y demás intervengo sin quererlo si yo estoy atento a eso y va a empezar a suceder menos ¿no? o voy a empezar a poner freno antes de invadir en el otro entonces ahí me parece que ahí sí hay un es necesario desarrollar un fuerte rol de observación de uno mismo y también del momento del otro del momento de ese niño nosotros en el espacio educativo que tenemos tenemos un día a la semana destinado a este proceso es decir a reunirnos el equipo de trabajo a cotejar observaciones digamos ¿no? entonces trabajamos casos de niñes y bueno ahí me parece que bueno la educación alternativa trae un elemento por ejemplo esto de que hayan varias personas mirando porque si hay uno solo mirando dependemos muchísimo del trabajo personal de la búsqueda de la formación y la verdad es que lo cierto es que estamos todos estamos como dice una maestra estamos todos dañados digamos no hay garantía de que estemos todos 100% observando a todos los niños todo el tiempo entonces ahí me parece que toca poder trabajar trabajar en grupo ¿no? entonces si ese mismo grupo que yo coordino acompaño como niños lo compartimos entre varios educadores y podemos estar atentos incluso a veces a cosas que tienen que ver con la historia por mi historia personal y yo estoy atento a niños que por ejemplo se conectan poco con el disfrute los veo digamos enseguida los detecto como lo estoy mirando en mí mismo los veo ahí y trato de buscar formas de acercarme o de acercar alguna propuesta que no fortalezca esa visión o ese lugar ¿no? de invitarlos a relajarse de invitarlos a descansar a no hacer nada tal vez en algún momento aquellos que son muy exigentes y por el contrario aquellos que no lo son tal vez invitarlos a una propuesta de mayor compromiso ¿no? siempre sin de alguna manera sin sin imponer porque a mí me parece que hay algo interesante que sucede yo perdón mi formación tanto en el campo de lo pedagógico que ha sido como muy autogestionada como en el campo de lo terapéutico me lleva como a eso a esa mirada constante de estar viendo bueno ¿qué necesita este niño en este momento? y si yo puedo dárselo y si no bueno ¿cómo organizamos una estructura que pueda acercarle algo de lo que este niño puede necesitar en este momento? sabiendo que ese niño o esa niña está ensayando maneras de estar en el mundo de vivir no es que la tiene no es que ya está resuelto ¿no? está construyendo su yo adulto de a poco entonces bueno nosotros de alguna manera como educadores somos responsables de 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 enriquecer el mundo de herramientas de procesos de relaciones de vínculos con los cuales él se alimenta para construir ese mundo ¿no? entonces esa es un poco sería la idea y me parece que yo creo que te respondí un montón de cosas que no me preguntaste pero pero bueno pero comparto te comparto un poco como miro yo este proceso sí y perdóname pero yo estoy cayendo en la cuenta este que que tiene o sea ahora tienes una escuela sí y entiendo que eso vino después de la educación prohibida ¿verdad? wow interesante igual es un proceso incipiente y en desarrollo y de muchísima exploración y indagación y búsqueda e investigación digamos no es no es algo que ya ya estemos no está en condiciones de replicarse quiero decir pero pero si está pero si está es un proceso para mí maravilloso que para mí era la continuación natural digamos del proceso de la educación prohibida ¿no? porque bueno es esa investigación me inspiró muchísimo y yo siempre soñé con convivenciar y con poner en práctica estas ideas wow ¿nos puedes contar brevemente no era el motivo de la entrevista pero por supuesto que está relacionado ¿nos podrías contar un poquito de esta experiencia? dices que no es replicable todavía que es muy pequeña ¿de cuántos niños estamos hablando? ¿en qué momento están? estamos en el segundo o tercer año es una experiencia que bueno que también fue interrumpido por la pandemia y demás pero no bueno igual hemos hecho virtualidad y demás hoy en día es una experiencia que acompaña a unas 65 familias en una propuesta que yo llamo de pedagogía integrativa aunque tiene un marco muy claro de educación libre esto es un espacio de encuentro regular donde los niños pueden elegir qué quieren hacer y qué no quieren hacer y un ambiente enriquecido preparado para que sus intereses estén satisfechos y que tengan posibilidad de desarrollarlos y potenciar con un equipo de adultos preparados disponibles y atentos a sus necesidades pero también en proceso de también con la posibilidad de proponer de crear actividades talleres entonces es un espacio que hoy llamaría una escuela no formal digamos porque este formato no está reconocido por los ministerios de educación por lo menos en nuestro país pero sí para la vida de los niños es una escuela formal digamos en el sentido de que asisten todos los días ¿cómo se llama la escuela? se llama no es le llamamos no escuela es una escuela que no es una escuela pero se llama proyecto C que remite un poco bueno es complejo pero es el tercer proyecto digamos que el primero ha sido la educación prohibida luego REBO que ha sido una red de educación alternativa a nivel latinoamericano que hoy dejó una huella importante y que ha sido la promotora de muchos encuentros encuentros nacionales e internacionales en distintos países latinoamérica y este proyecto sé que ya es una consolidación o sea en el territorio en un lugar a nivel local una escala pequeña tiene pero bueno yo creo en las escuelas pequeñas o sea yo honestamente creo que las creo en las escuelas de escala comunitaria donde todos sepamos los nombres de pila de todos donde donde los niños o sea donde podamos tener registro o sea esto podemos hacer una reunión de todo lo lo que sería la primaria o la no sé si le llaman primaria allí o básica y todos los educadores conocen el nombre de todos los niños y para mí ese es como el límite digamos que tiene que tener un espacio un grupo de trabajo o sea el indicador la verdad es el indicador incluso yo como coordinador general yo también como que tengo que conocer el nombre de toda la familia ahí hay algo como que y no es una memorización sino es por el devenir natural del vínculo saber dónde están todos en qué situación están en qué inquietudes tienen eso me parece saludable digamos entonces yo creo en construir escuelas pequeñas equipos de trabajo pequeños y bueno eso es un poco lo que estamos haciendo aquí en el proyecto C Germán y a ver el proyecto C como dices no responde a las formalidades del Ministerio de Educación y cómo funciona la acreditación cómo son estos formalismos para lo que viene ¿no? No es un proyecto que esté buscando acreditación no es un proyecto que parta por resolver eso de ahí por lo menos no hoy nuestra intención es que el sistema educativo reconozca esta propuesta educativa como legítima y que la acreditación sea del proyecto y que así sea como cualquier otra escuela ¿no? Pero eso claro es una búsqueda de largo plazo para eso el proceso es tener una cantidad de años de éxito digamos demostrable y bueno un camino digamos formal dentro del sistema educativo para que se haga ese reconocimiento ¿no? Hoy los niños que están en el espacio si quieren obtener una acreditación tienen que ir a hacer exámenes libres al Ministerio de Educación al finalizar cada ciclo y es una forma digamos de reconocimiento pero bueno lo cierto es que no reconocen instituciones o reconoce a cada niño en su examen que como en cualquier niño en cualquier escuela puede ser satisfactorio o no digamos ¿no? Entonces la verdad es que hoy no es el eje de nuestra propuesta por eso es una propuesta también complementaria es decir hay niños y niñas que no asisten a la escuela pero hay niños y niñas que asisten a la escuela por la mañana y en la tarde vienen a Proyecto C Bueno y existe de hecho la modalidad libre que tiene cada familia de hacer escuela en casa ¿no? y que responde a este modelo ¿no? que dices de luego darle el examen en el Ministerio de Educación digamos y que existe en el Perú también ¿no? Entonces sí es verdad que hay otros caminos ¿no? Yo igual con respecto a eso yo sí a mí me parece que tiene que ser legítimo que tiene que existir esa posibilidad pero sí creo en la escuela no como la conocemos en la modernidad sino como lo era en la antigüedad digamos la escuela como espacio de encuentro como espacio de disfrute como espacio de aprendizaje de compartir con otros me parece que esa institución ese tipo de escuela ese lugar de encuentro social es fascinante y tiene que estar digamos lo que me parece que es lo que la industrialización y la modernidad le ha cargado encima creo que es que es un poco lo que tenemos que empezar a deshacer digamos en la escuela volviendo volviendo un poco al documental a la película bueno ya la experiencia que te ha traído esto y ahora el trabajo directo en educación que haces ¿pienes que es posible cambiar una práctica docente convencionalmente autoritaria y que además es parte de un sistema educativo que no en realidad no propone cambios sino más bien o son muy suaves digamos muy pocos estos cambios eso ¿piensas que es posible una práctica así? yo yo sí creo que es posible en tanto y en cuanto venga acompañada de otras características digamos y lo que creo que tienen que ver con con el acceso por ejemplo uno de los problemas más grandes de estas prácticas es que no son accesibles entonces es muy difícil pensarlas a nivel masivo digamos ¿no? y bueno y no son accesibles porque no están reconocidas ni tienen financiamiento del Estado entonces ese es otro elemento me parece que sí es viable este tipo de experiencias y creo que incluso cada vez más en el sentido de que me parece que era bastante poco viable este tipo de experiencias cuando la escuela tenía un lugar de un lugar social que garantizaba la movilidad social que garantizaba el acceso a trabajos de sí a fuentes de trabajo digamos estables hoy ya no lo es yo no sé cómo está sucediendo pero en ninguna parte del mundo ya no lo es ¿no? la cantidad de personas sobre sobrecalificadas para los trabajos que hay es muy grande es decir cada vez a nivel mundial hay más personas calificadas sobrecalificadas para los trabajos y en contraparte menos personas con experiencia técnica y con habilidades de otro ámbito psicosociales que sí son necesarias es decir ¿no? hoy los el mundo laboral está buscando o de alguna manera se va corriendo más hacia un tipo de formación que no es lo que la escuela clásica garantizaba ¿no? hay una gran diversificación digamos entonces para para una persona después de de hacer su su título de grado tiene que hacer su su posgrado su doctorado y tal para recién ser considerada valiosa dentro de una determinada estructura de trabajo y lo peor de todo es que después de ese proceso termina siendo valiosa solo para una estructura de trabajo y no puede ¿no? ¿cuánta gente? yo he crecido soy hijo de dos profesionales que han hecho todo el camino propuesto por el sistema educativo y cuando llegaron a una determinada querían cambiar de rubro y ya todo ese todo ese trayecto queda como experiencia de vida pero como experiencia de formación técnica desaparece ¿no? quiero decir cuando uno encuentra que su rubro o su camino en la vida es distinto entonces para mí me parece que estas experiencias en términos de incluso a los padres y a las madres digamos son muchísimo más alentadoras para garantizar creo yo lo que queremos todos de nuestros hijos es que sean felices que puedan desarrollarse que puedan vivir tranquilos que tengan con qué comprarse el pan con qué rentar su casa y que puedan cuidar bien a sus hijos y que disfruten de esa vida ¿no? y como ese básico me parece que estas experiencias tienen muchas más posibilidades de ayudar a desarrollarlo en este contexto a través de hace 40 años no pero yo creo que sí por eso por eso se han multiplicado tanto lo que sí veo difícil es que los estados entiendan eso que los gobiernos entiendan eso incluso a los más progresistas porque 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 es políticamente muy incorrecto digamos ¿no? entonces porque ya hemos construido una cultura que dice que la escuela es una cosa y ir contra esa públicamente contra esa contra esa idea bueno nada solo un documental lo hace ¿no? de hecho quiero decir claro es muy difícil digamos ¿no? hay una bueno una una anécdota con respecto a eso es que mi documental el de educación prohibida se ve en en facultades de educación de toda Latinoamérica y de países de habla hispana se ve en espacios de formación como el de ustedes y muchos otros ¿no? y se ve en el primer año digamos y demás y y cuando a mí me invitan a compartir sobre el documental y demás la gran gran mayoría de personas se sorprende de la edad que yo tenía cuando hice el documental es decir pensaban que el documental era era fruto de una persona que con muchos años de experiencia digamos ¿no? a mí me sorprende dos cosas de eso una bueno hay una subestimación de la de la juventud pero por otro lado por otro lado me sorprende que no sea cierto es decir que no haya discursos de personas con muchos muchos años de experiencia contra el el sistema escolar digamos ¿no? quiero decir creo que creo que sería que si serían más las voces digamos que dicen lo que piensan porque no digo que no lo piensan ¿no? porque muchos sé que lo piensan porque yo tengo conversación con muchos maestros y maestras personas como ya ya consagradas que que saben que esto ya no sirve y y tal vez no lo dicen porque tal vez viven de ese sistema ¿no? por esa estructura tal vez no lo pueden decir en voz alta ¿no? o tal vez llegan a lugares de de donde donde es más difícil decirlo ¿no? igual los entiendo digamos yo cuando a medida que voy creciendo me doy cuenta que hay más responsabilidades y es más difícil decir cosas tan fuertes o hacer cambios tan drásticos pero lo cierto es que me parece que haría falta como un tipo de cambio drástico y yo el primero no sería así como borrar la escuela no me parece que sea por ahí pero sí creo que sería empezar a devolverle a las comunidades la posibilidad de definir sobre sobre qué escuela necesita porque la escuela está alejada de lo que necesita esa comunidad ese territorio entonces ¿de qué manera podemos aquí le llamamos la gestión social de la educación ¿no? de volver a la comunidad involucrada a la comunidad protagonista de esa práctica educativa de volver la posibilidad de decidir para qué quieren educar por qué con qué modelos con qué metodologías con qué intervenciones ¿no? yo pienso eso una especie de 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 страш de 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 distribuidas, donde en realidad el poder más fuerte no esté en el Ministerio de Educación, sino esté en cada escuela, en cada consejo, digamos, escolar, que se piense qué quiere para ese lugar. Y así todo, todavía hay un desafío cultural, de cambio cultural necesario, porque eso no garantiza nada. Pero sí garantiza, por lo menos, que donde hay comunidades autoorganizadas, donde hay fuerza de construcción, de una construcción cultural nueva, haya una cultura educativa nueva también. Y sí, ya que hablas de comunidades, lo pienso como comunidad, como sociedad, aunque no sea muy grande, me pregunto en este tiempo, en esta investigación que hiciste tan amplia, has paseado por diversos países, has visto experiencias educativas de Colombia, de Perú, de Uruguay, de Ecuador, de, disculpenlo a quienes no menciono, pero, ¿qué sociedades dirías tú que están más preparadas, más abiertas, más dispuestas al cambio en educación? Bueno, es complejo eso, ¿no? No sé si hay alguna sociedad, algún pueblo que tenga como más... De los que has visto, ¿eh? Sí, no podría decir que... Pero sí diría que hay muchísima más tierra fértil en los pueblos que tal vez tienen menos años de sometimiento a estructuras autoritarias, los pueblos donde, por ejemplo, el caso de Colombia, con una situación de conflicto de tantas décadas, digamos, donde ha habido como el uso de la fuerza de manera desproporcionada durante tantos años, hay una naturalización de la violencia, de las estructuras del patriarcado, digamos, tan fuerte, es mucho más complejo, digamos, ¿no? Por ejemplo, se hace falta una revolución social, digamos, para que emerjan, para que se multipliquen más rápidamente estos procesos. Lo mismo en los países más víctimas, diga yo, del neoliberalismo, ¿no? Donde incluso hay un riesgo grande, porque en los países donde ha habido mucho neoliberalismo, los movimientos educativos se dan en el mercado nomás, ¿no? En las escuelas privadas, entonces eso sigue siendo para pocos. Yo honestamente lo veo más factible esto, en las sociedades, que si bien tenemos una historia de resistencia, y de, sí, propia en Latinoamérica, por ejemplo, que sí haya habido momentos de empoderamiento, de soberanía, digamos, ¿no? De, sí, tal vez con historias políticas recientes de redistribución de la riqueza, de revisión de la desigualdad, digamos, ¿no? Entonces, aquí en Argentina se han multiplicado mucho estas experiencias, en Uruguay, en Brasil, en algunos países incluso ha habido política pública para acompañar estas experiencias, como en el caso de Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales. La verdad es que eso, ¿no? Es donde tiene que haber mucha organización social fuerte, digamos, para que estas experiencias se consoliden, y con lógicas de acceso, ¿no? Y sean accesibles. Porque también el otro riesgo, bueno, en otros países del mundo, donde hay situación social tal vez mucho más sólida, o económica, tal vez ya lejos de las crisis, estas experiencias se desarrollan, pero quedan en nichos a veces, ¿no? Y ese es un problema, digamos, que queden solamente en espacios así como de privilegio. Me parece que ese es el riesgo más grande, que sea solamente para pocos, ¿no? Igual me parece que es todo cultura, digamos, quiero decir, donde se dan fenómenos. Por ejemplo, en España, donde más se desarrollan estas experiencias es en Barcelona, en Cataluña, digamos, ¿no? Donde ha sido como la cuna pedagógica de experiencias de España. Y bueno, sí, hay una economía muy próspera, ¿no? O se conoce por lo menos Cataluña por ser una comunidad con economía próspera, pero también radicalizada, ¿no? De resistencia por esta cuestión cultural del lenguaje. Entonces, hay una cultura de, no, nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Creo que esa energía tiene que estar también presente. Y donde ha habido mucha opresión y sometimiento, es más difícil encontrar esa energía, ¿no? Tiene que, hay que construirla, digamos, ¿no? Digo, por ejemplo, los países andinos, tal vez que tienen mucho más, como, como, digo yo, está mucho más clara la bota, digamos, del capitalismo, neoliberalismo, ¿no? La marca, la huella, como en Chile, bueno, como en Perú, en Colombia, ¿no? Pero bueno, nada, esto estamos, ahí ya es un campo de reflexión compartida que creo que podemos intercambiar porque no es algo que yo lo tenga cerrado, pero me parece que, por lo que he visto, esto, ¿no? De que, bueno. No, me parece una hipótesis muy interesante, ¿no? Estoy de acuerdo. Bueno, como dices, estamos simplemente, bueno, estás compartiendo ideas y esas ideas podrían darse, más bien podrían dar pie para otros temas más profundos, ¿no? Germán, con esto vamos ya terminando la entrevista. El martes último hemos celebrado aquí en Perú el Día del Maestro, del Educador, del Profesor. ¿Quién fue tu profe favorito? ¿Lo recuerdas? ¿Por qué? ¿Qué de especial te dio? Bueno, tengo varios, ¿no? Tengo varios. El otro día me estaba acordando de un profe que tuve en la escuela secundaria, digamos, que un señor mayor que tuve un solo año y después falleció, digamos, que de hecho fue el que nos hablaba de las organizaciones sociales y, bueno, de la última historia del siglo XX en nuestro país. Que de hecho no recuerdo el nombre de Pila, recuerdo el apellido, ¿no? El profesor Minondo. Y yo siempre lo recuerdo con mucho cariño por esto, porque eso, una voz que nos permitía o que me invitaba a mí o que me ayudaba a ordenar un poco estratégicamente dónde poner la energía, ¿no? Recuerdo en el último año de la escuela media y él para él era clarísimo, ¿no? Y era, o sea, casi que hacía historia mientras lo enseñaba, ¿no? Y una de las cosas decía, el futuro está en las organizaciones sociales autogestionadas, digamos, ¿no? No están las grandes estructuras, digamos. Las grandes estructuras van a existir, pero en realidad la fuerza de transformación se da desde las personas hermanándose. Y bueno, y eso me pareció fascinante y es un poco algo que mantengo firme hasta el día de hoy. Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esa entrevista, por tu apertura desde que empezamos a hablar con tanta generosidad y por este tiempo compartido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cariño. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti por la entrevista, que ha sido, bueno, un placer, y a todo el equipo y a la asociación, porque es un placer también compartir con personas que se están formando y que están mirando la educación desde otro lugar. Así no es exactamente el mismo, pero ya saber que hay personas que se están haciendo la pregunta y están en esa búsqueda como uno, es una alegría. Sí, ojalá podamos mantener el vínculo, ojalá visitarlos, visitarnos a nosotros también, porque no sería lindísimo. Muchas gracias, Germán. Y bien, llegamos al final de este Minkaricui, que como les dije al inicio del programa, es el último, el que cierra esta segunda temporada. Nos vamos a tomar unas semanitas de descanso y volvemos el viernes 20 de agosto, si mal no recuerdo. Recuerden también que este y todos los programas de Minkaricui están accesibles en nuestra página de Facebook. Ahí encontrarán siempre un enlace que los lleve a la página, al canal de YouTube de la escuela, que es EESP Pugyasunchis. Y también les recuerdo que todas nuestras entrevistas son luego convertidas en un resumen radial de 10 minutos. Y se transmiten en tres emisoras de gran alcance a nivel de la región, que son Radio Intirraimi, Radio Santa Mónica y Radio Quillabamba. Esto para aquellas personas, aquellos docentes, estudiantes, público en general interesados en los temas que tratamos y que no tienen necesariamente facilidad de acceso a internet. Bueno, entonces, nos despedimos nada más por esta segunda temporada y esperamos traerles algunas novedades en la siguiente. Nos gustaría muchísimo poder contar también con otros compañeros comunicadores que nos acompañen, a Tania Castro y a mí, a conducir Minkaricui, refrescarlo un poco, que vean otras caras, siempre es bueno cambiar. Y bueno, muchísimas gracias. Los dejo ahora con el video con el que empezó este programa, que es la canción que eligió Germán Doy, nuestro invitado de hoy, que es Desaprender, de Adrián Berra. Los dejo con ese video. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao.